Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor, que vienes aquí, en tu presencia. Que vienes aquí, que vienes aquí. Sáname, Jesús, por el poder de la palabra escuchada, por la santa comunión recibida o que estoy recibiendo. Pueden tomar asiento. Señor Jesús, hoy por la intercesión de Tadeo, de todo aquello que me esté preocupando, desesperación, o todo aquello que creo que no voy a lograr, superarme en mis afectos, en mis problemas familiares, en mi salud física, en mi salud anímica, espiritual, en mi salud laboral, económica, en lo que crea que no puedo salir, sé que para ti, Dios, nada es imposible. Ven, Jesús, cuando contemplo a tus santos, seguramente tuvieron días de miedo, seguramente tuvieron días de prueba, seguramente tuvieron muchos que no los querían y algunos que los querían. Por algo todos murieron como nuestro querido Tadeo Mártir. Oh, Dios, líbrame del hacha del mundo. Por el poder de tu palabra que me cubre y protege. Lléname del Espíritu Santo. Levanta mi vida y sácame de toda decadencia, de todo letargo, de toda caída, de todo costumbrismo. Sácame, Señor. Renuévame Renuévame y te lo pido. Te lo pido. Por Tadeo, sana mi salud. O la salud por quienes hoy he venido a pedir. Familiares, seres queridos, amigos. Sánalos. Sáname. Hoy dice tu palabra que multitudes te seguían y los apóstoles estaban junto a ti. Entre ellos estaba Tadeo. Dice tu palabra que tú sanaste toda enfermedad y expulsaste todos los demonios. Hoy también expulsa mis demonios personales. Hoy también sana mi vida. Hoy también sana mi vida. Donde los médicos lo declaren. Donde hago tratamientos. O donde estoy enfermo. Y tú ves y sabes. Sáname, Jesús. En tu presencia hay luz. Hay verdad. Hay fortaleza. Hay visión. Hay autoridad. Hay sanidad. Sáname, Jesús. Y cúbreme por el poder de la sangre que brota de tu corazón. Y por la sangre de tus mártires. Sáname, Jesús. Líbrame de todo mal. Amén. 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 Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres impensible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres impensible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. La gloria y el honor. Ángeles bajando y llegando hasta el altar. Se unen a adorar a Jesús, Eucaristía. Presencia real, amor de los amores. Jesús, Eucaristía. Jesús, el pan de vida. Presencia real, amor de los amores. Jesús, Eucaristía. Jesús, el pan de vida. Mi todo, mi fuerza. Mi ayuda, mi esperanza. Mi ayuda, mi esperanza. Glorioso, eterno. Amado, amado. Amado, de mi alma. Presencia real, amor de los amores. Jesús, Eucaristía. Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Presencia real, amor de los amores. Jesús, Eucaristía. Jesús, el pan de vida. Presencia real. Presencia real. Presencia real.